Les muestro una vez más que aquellos que no vean esta gran penqueada, algo le falta. Así es, como que le falta 99 para el peso, dijo, ¿verdad? Seguro que hay democracia, ¿verdad? Y más democracia que quizás que antes, ¿verdad? Porque yo cuando era un demócrata cristiano, que todavía lo sigo siendo, cuando era un cipote en mi pueblo, pues ahí pues nosotros a las 10 de la mañana llegaba la guardia, nos sacaba de los centros de votación y ahí se terminaba la campaña. Y siempre ganaba la dictadura de esa época. Ahora pues estamos, ustedes son más que todo testigos como periodistas, la transparencia que se ha dado en este proceso, ¿verdad? Las puertas han estado abiertas para todos. Y yo como diputado, como secretario general de la democracia cristiana, estoy contento con el proceso. Bueno, y contento también porque... Bueno, vamos a... Bueno, contento porque logró sobrevivir ante la avalancha, pero antes quiero agradecerle por acá a Joaquín Paredes. Claro que sí, él mencionaba que con los votos de San Salvador, dice, llegamos al tostón, así es, al toleque, mis amigos. Llegamos al tostón o al toleque, a las dos coras, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero que sí, llegamos, llegamos, mis amigos. Y de eso que no exista la menor duda, ¿verdad? Porque el pueblo salvadoreño y nuestros hermanos de la diáspora dieron el todo por el todo. Lo vimos en esos videos donde estaban enfrentándose ante las inclemencias del tiempo, ante la lluvia, ante el frío, a las colas, pasar sin comer horas, sin tomar agua. Bueno, hicieron un tremendo sacrificio, pero había un fin en común, el dar cinco años más para el mero mero, para el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es, mis amigos. He sobrevivido también a esta avalancha. Ricardo, otros partidos políticos siguen criticando el desarrollo de esas elecciones. ¿Cómo ve usted, confía en el tribunal, en los resultados que darían el sábado? ¿Por qué esos resultados no son oficialmente? Mire, el que no esté todavía de acuerdo con esta penqueada es como cuando los 11 goles a uno que nos metieron para una mundial, ¿verdad? Entonces ha sido una penqueada de cantina, ¿verdad? Y el que no quiera aceptar todavía esta penqueada es que, yo digo, todavía a saber qué le está faltando, pero realmente está claro. Le está faltando una buena, una buena de saben qué, mis amigos. Así decía mi abuela, no, vos no haces las cosas que pueden de ser, te falta una gran cachimbiada. Decía, no, no, abuela, tranquila, tranquila, ya voy a hacer caso, ya voy a hacer caso. El día de hoy no, pero mañana tampoco, le decía. Claro, ha sido algo histórico, algo activo, pero es la realidad. Y el pueblo salvadoreño se manifestó y ahí están los resultados. Por aquí dice nuestro amigo Tomás Guardado, él aguantó frío, dice, y viajó mucho, dice, va, ahí tienen. Claro que sí, es que hay muchos ejemplos, yo sé que ustedes que son, que forman parte de la diáspora salvadoreña tienen ahí muchas historias referente a eso, ¿verdad? Mucho les sucedió, bueno, para llegar, primero se tuvieron que movilizar, no era tan fácil, no estaban a la vuelta de la esquina, los centros de votación, era una de las primeras situaciones, había que alistarse, ¿verdad?, con tiempo, haber pedido de todo, ¿verdad? Algunos trabajan también el domingo, así que pidieron permiso, infinidad de situaciones a través de las cuales se tuvieron que sortear, ¿verdad? Y todo eso estuvo Yuca. ¡Qué paloma! Saludos entonces ahí también para Soviet Ninja, saludos para Ramón, dice, qué valentía del pueblo del exterior, dice, Canadá, en Estados Unidos, Europa, ahí está, mis amigos, y más, dice, por ahí, claro, así es, René Cardona, bendiciones también para ti, no hijo el hacha, gracias por el apoyo. Bueno, mis amigos, estamos a punto de llegar en este momento a lo que son los 700 likes, yo sé, mis amigos, que si ustedes lo quieren, es fácil, si ustedes quieren dejarlo, va a ser facilito llegar a los 800, tenemos 11, bueno, ya llegamos casi a los 700, solo 9 faltan, si ustedes quieren, habemos mil todavía conectados, si ustedes quieren, en dos patadas, como se dice en buen salvadoreño, en dos patadas, en un 2x3, en menos de lo que canta un gallo, llegan a lo que son los 800 likes, pero lo que se necesita es voluntad, si ustedes lo quieren hacer, bienvenido y gracias a Dios, y que él se los pague, mis amigos, se los multiplique también, porque de esa manera llegamos a más personas y me ayudan también a mí, por supuesto. Saludos entonces, gracias ahí a Flor Hernández, saludos a todos, dice, Julieta Wember, Ana Abraham, mi amiga, bendiciones, gracias por estar conectada, gracias por estar ahí también, 24-7, nuestro amigo, el youtubero trailero, ahí está también, Lidia Margarita, hola desde Brands, Barstow, Barstow, dice, California, Estados Unidos, Janet Ray, saluditos ahí también, ¿Quién más, quién más, mis amigos? Bueno, ahí están, ahí están, mis amigos, me voy, me voy, se me hace tarde hoy, no quiero irme, pero la gripe no me deja, ya quiere empezar a salir los mocos, ¿verdad? Así es que me tengo que ir. ¡Fuerza armada, abran los puertos! ¡Apúres, hijos de la hacha! La viejita los tiene así, dice, pero la abuelita que los ha puesto quietos a todo eso, abuelita, para todos aquellos de la oposición ahí que andan todavía llorando a moco tendido, que no aceptan la realidad, que dicen que, bueno, que ha sido fraude. A mí me vale verga, y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. ¡Hijo de la hacha, abuelita! O sea que no le va a tocar una vida buena a todos ellos, pues. ¡No, mi mierda, esto no es vergón! ¡Vámonos, pues! Hoy sí, mis amigos, ya no les quito más de su tiempo. Bueno, vamos a traer al DJ un ratito, nada más, porque la garganta como que no nos da, ¿verdad? Así es que suéltela, pues. Ya vieron, ¿verdad?, que le entregó una tanguita. Entregó una tanguita a lo que es Saade, ¿verdad? A los que no la habían visto, aquí está. Miren, es la tanguita que le entregó a Saade. También aprovechó para darle una a Chinese Flowers. ¡Suéltela, pues! ¡Vámonos! ¡Son pasmados, pues! O sea, de verdad, ¡son pasmados! DJ, ¿algunas palabras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues claro que sí, pues. Aquí, pues, algunas palabras. Ya saben ustedes, en este momento ando con Moquillo. Pero, pues, sí, pues, ahí estamos. Ahí estamos, ya vamos con todos los poderes. Ya me voy a echar, pues, ya saben ustedes, pues, que he pasado un buen rato ahí, como una hora sin echarme, pues, el tapis. Por eso me apareció el Moquillo. Saluditos, sí, pues, para Loso. Pues, saludos también para María Mejía. Tomás Guardado. Para Yanet Rey. Para Rubén M. Funes. También para todos, pues, para todos. Ya saben ustedes, para Gio. Ahí está con todos los poderes. Yo, pues, estoy de fiesta aquí, pues, en la asamblea en este momento. Ya les dije a todos, pues. Yo sé, pues, que me van a extrañar. Ya les dije a los de Nuevas Ideas. Pero no se preocupen que dentro de tres años voy a estar, pues, con ustedes aquí, pues, en las plenarias porque voy a ser diputado de Nuevas Ideas. Así es que, ya saben, pues, ya saben ustedes, pues. No me extrañen mucho porque ya voy a estar de regreso. Va, pues, ya saben, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya va a estar de regre, dice. ¡No creo! Devuelvan los hueveados, le van a decir ahí, hombre, DJ. No, no, no. Lo único que yo, pues, puedo decir, pues, no. Pues, en la cantina yo siempre pago, pues. No me he hueveado nada, pues. No, las casitas, DJ. No, 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 no. Las casitas, ya sabes vos, pues, me ha costado, pues. Me ha sudado todo el cuchamper, pues. Porque, pues, de sol a sol, pues. Yo he trabajado desde chiquito, pues. Desde chiquito que me le empinaba ya, pues. Desde ese momento ya, pues, volaba riata, pues. Desde chiquito, pues. Primero, pues, yo empecé, pues, en Amilpa. Volaba, en lugar de volar el zacate, la mala hierba. Volaba lo que eran las matas de elote, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Suelda, ya sabe usted, pues. Saludito también ahí, pues, Paranabran, que ya tiene en este momento otro pedido, pues. El último fue, pues, yo creo que ella se le entregó, ¿verdad? A usted, Anita la huerfanita, que usted le entregó, pues, ahí lo que era la tanguita. A lo que es, pues, el pelón. Pues, usted se la llevó, pues. Llevó dos, ¿verdad? Me imagino que sí, pues. Eran 4X, dije por ahí, pues. Claro que sí, 4X. Y ahora me ha pedido otra, lo que es, pues. Zahade me ha pedido una, pero que sea cachetera. Dice que, pero que le ponga unas pompas mero grandotas. O sea, que tengo que conseguirme, en este momento, lo que es, pues, una carpeta de circo. Una lona de circo, lo que sea. Si ustedes saben de alguna. O de rastra, pues, también, pues. Sería bueno, porque me va a ayudar para poderle tapar todo el butute. Che, el butute. Bárbaro DJ. Lo quiere para tapar todo el butute, dice. Vaya, ahí se acuerdan de esa palabra ustedes, ¿verdad? Si no, pues, ahí está, ya saben, ¿verdad? Quiere taparle el butute ahí. Bendiciones. Hasta la próxima. Placerazo compartir con todos ustedes. Deje su like y comparta. Nos vemos. Vámonos, DJ. Hasta la vista, pues. ¿Vamos a comer?